Un fortísimo aplauso, por favor. Hola, buenas noches. Nos encontramos en la calle Cuba Literato Azorín. Donde vamos a contemplar el encendido, el primer encendido de luces. Y como podéis ver, hay una gran combinación, hay muchísima gente. De un momento a otro va a empezar el evento. Hay bastantes medios de comunicaciones, luego los enseño. Y nada, quedaros porque el encendido promete y vale la pena. Bueno, repito, estamos en Cuba Literato Azorín y nada, espero que os guste. Se hace con mucha ilusión, mucho cariño el poder ver la iluminación. Los que no habéis podido venir, porque los que habéis podido venir, pues en directo es lo mejor. Yo desde aquí os digo que vale la pena venir y verlo en directo. Solamente por la gente que hay ya vale la pena. O sea que imaginaros. Bueno, quedaros con nosotros y nada, espero que os guste el encendido. Un abrazo, bye bye. Bienvenidos a la Falla Cuba, Literato Azorín y Tutor Fisber. En esta noche de la inauguración de nuestro encendido, realizado por Mariano Lai. Un proyecto que lleva por título caleidoscopio. Un caleidoscopio mágico que a través de un túnel virtual nos llevará hasta un rosetón donde se irán formando multitud de formas geométricas de diversos colores. Esperemos que lo disfruten. Y ahora será nuestro presidente, José Jiménez, quien les dirija unas palabras. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradeceros la espera y la presencia que tenéis esta noche aquí. Porque sí que es de verdad un orgullo para una falla como la nuestra el que podáis estar esta noche aquí y que haya tanta gente. Agradecer también al ayuntamiento y policía local por todo el trabajo que están haciendo para que nosotros podamos llegar a estos fines. A todos los grupos políticos que están aquí y a todos nuestros espos. ¡Mariado y Rufina Ruzapa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!